Música Viene amaneciendo la luna y nos alumbra Quiero beber aquí en Sabana Larga Y amanecer con estas mujeres lindas Tan cerro Y antes de tirar a la canción que viene Regálenme un beso bonito a mi gente de Sabana Larga A sabor de vallenato porque después de nosotros Yo diría que viene el mejor grupo Renovación del vallenato Los cabras Y ahora dice el zorrillo Música Y atención a mis palabras Y yo sé, no son en vano Y hay atención a mis palabras Y yo sé, no son en vano Que me levanté la mano La gente de Sabana Larga Música Otro, otro, otro Otro, otro, otro Yo, yo porque no sé vestía Pero usted vestía por mí, dice Música Le canto a usted que mi hermano Le canto a usted que mi hermano Y ahora le voy a cantar Que me levanté la mano Hay quien quiera a mí, dice Ay, nos vemos Música